Bueno, arrancamos el noticiero con noticia de último minuto, personas muertas en el norte del país y a esta hora Orlen Martínez se reportan otras dos muertes más. ¿En qué sector de la zona norte del país? Buenas noches. Buenas noches, Seunice. En efecto nos encontramos en la colonia Reparto Lempira, cerca de la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula, donde a esta hora tenemos que informar lamentablemente de otros dos hechos violentos que se han registrado en este sector. Se trata de dos jóvenes que hasta el momento se desconoce la identidad. Estos hombres han quedado muertos justamente en una pulpería, pulpería que podemos observar de acá que hay unas maquinitas de juego. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de estos dos jóvenes que fueron atacados a disparos por sujetos fuertemente armados que sin mediar palabras les han disparado en reiteradas ocasiones hasta dejarlos muertos. Ya pues hay bastante presencia policial y militar en esta zona resguardando la escena del crimen. Y es que este hecho violento, este doble crimen, pues ha ocurrido hace poco aquí en el sector de Reparto Lempira, cerca de la colonia Sandoval Sorto y también de la pradera de San Pedro Sula. Nosotros estaremos al pendiente para esperar la confirmación de los nombres cuando pues lleguen familiares acá y también Medicina Forense porque también hay que mencionar que tiene bastante trabajo por si ellos se encuentran haciendo el levantamiento de las cuatro personas que murieron en el municipio de Villanueva Cortés. Esto es lo último que ha ocurrido en el municipio de San Pedro Sula. Eunice López, vuelvo a estudios principales de TN5 Dominical.